Se llama RRIVAL SILES FRITO PRIVAL ZAPATEA LA MIJA Y así suena PAPA PAURO URTAS EL REY DE SILES FRITO DESDE EL PUEBLO DE LA X DAILA LE ROY Y ARRIVAL SILES FRITO ALLÁ PARA ROY ALLÁ PARA ROY Y PARTE DE PAULO ESA ESA Y ARRIBA PUERTO PARQUEZ PRIMA CUANDO EL KINETE DIGA PUERTA 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 SUM, 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 SUM Y QUE VIVAN LOS DOBIA BESO, 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 BESO A LOS QUE TRAJERON A SU QUERIDA MÁNDALES SALUDOS A TU MADRE SALUDO PARA ROY Y PARTE DE PAULO ESA QUE LA AMA MUCHO EL CARTÓN CON GABRIEL ALÁ SABA GABRIEL DE LA ROSA ALÁ DICE BESO, 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 BESO BESO, 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 BESO EL CASI SÁCALE UNA WERTA ESE TORO PRIMOS Dice Zapateale, mija, zapateale Y llegaron los diablos Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Y que vivan los novios Y que vivan los novios ¡Díselo! 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 Vamos a la celebrar en la sala del Coyote Besaba el agua Colote, cantando bien recesote Besaba bien borrachote, cuando llegó el Tecolote Cuando llegó el Tecolote, el mandare se orinó Hoy se casó el Cuitlacoche Con otro rica famosa La moda la celebraba Allá por la rumorosa La moda la celebraba Allá por la rumorosa ¡Órale! ¡Aquí suena! ¡Saludos como mía! Estaban en el estrado Cuando llegó el Tecolón Estaban en el estrado Cuando llegó el Tecolón Pidiéndoles un cigarro Robado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con otro rica famosa La moda la celebraba Allá por la rumorosa La moda la celebraba Allá por la rumorosa ¡Uy! Como no los invitaron Parece que estaba muy bien Como no los invitaron Parece que estaba muy bien Abajo de un papelcito Avión no corre camino Arriba de una piedrota Estaban en una huilota Estaban en una huilota Chicas no son las grandotas Hoy se casó el Cuitlacoche Con otro rica famosa La moda la celebraba Allá por la rumorosa La moda la celebraba Allá por la rumorosa Y se dice que en Puerto Marqués Está el mejor desmadre primos ¡Vean! ¡Zu! 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 ¿Dónde están los novios? ¡Uy! Saludos para Raúl Saludos para Raúl Y su esposa ¡Uy! ¡Es a pitche Vila Primo! ¡Zu! 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 EU! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!